Muchas gracias por venir. El motivo principal de esta convocatoria es para anunciarles, va a dar los detalles Marila Sánchez, la Secretaria de Deportes de la Municipalidad. Nuestra idea es anunciar que a raíz de las gestiones que hicimos con el Ministro de Salud y su equipo y los protocolos que elaboraron aquí desde la Secretaría de Deportes, algo difícil por el contexto de las medidas contra el COVID-19. Bueno, hemos recibido en el día de ayer la autorización del Ministerio de Salud para mejorar un poco lo que son las salidas recreativas aquí en nuestra ciudad respecto de lo que se había anunciado el fin de semana. Esto es producto de las gestiones difíciles, complejas, pero que se hacen permanentemente desde la Municipalidad para todos los sectores de lo que hacen a la vida de nuestra ciudad. Ahora tenemos el sector deportivo, pero también estamos haciendo gestiones por el sector cultural, por las ferias, por las otras actividades económicas, por el turismo. Y bueno, quiero ahora que Mariela les dé los detalles de cómo es o cómo se piensa trabajar con las salidas recreativas para los vecinos de nuestra ciudad, para algunos deportistas, qué tienen que ver con esto, como empezar a poder salir de nuestras casas y poder cuidar nuestro estado físico también, que es fundamental para que si a alguno de nosotros nos toca tener que afrontar la infección de esta enfermedad, poder estar en mejores condiciones físicas de asar. Hola, buenos días. Bueno, contarles que... Bueno, buenos días. Contarles que efectivamente hemos recibido la autorización de parte del Ministerio de Salud del protocolo que presentamos oportunamente. Lo que se autoriza es la primera y segunda etapa del protocolo presentado que tiene que ver con las caminatas recreativas y las actividades aeróbicas individuales, que es caminar, trotar, correr y andar en bici. Hasta dos personas. Bueno, estamos absolutamente muy contentos de esta posibilidad que se nos está dando. Hay que cumplir los protocolos previstos que tienen que ver con el decreto provincial del uso de tapabocas para la actividad física, mantener la sana distancia entre las personas que salen. La modalidad también es a través del DNI, números pares, lunes, miércoles y viernes, impares, martes, jueves y sábados y los domingos, tal como le explicara el Ministro oportunamente, debido a que hay una menor presencia de público por los comercios que no están todos funcionando y demás, podemos salir todos. Bueno, las salidas van a ser en lugares abiertos. Lo que vamos a solicitarles a todos nuestros vecinos es el no ingreso en las áreas que pertenecen al ejército de la ciudad, entendiendo que eso es territorio nacional y, bueno, no está permitido ni autorizada la posibilidad de ingreso y entrenamiento en esos lugares. Los lugares habilitados son la zona de la Cascada, Camino a la Olla, La Zeta, Cerro La Cruz, siempre dentro del ejido municipal de Esquel. Bueno, nada, hacer especial hincapié en el cuidado que debemos tener todos, que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a nuestros vecinos. Estas medidas, tenemos que ser conscientes que la medida de que no se respeten y no se cuiden ante la aparición de algún caso o alguna decisión de la Autoridad Sanitaria Provincial se pueden retrocaer. Por eso solicitamos el especial cuidado a todos y cada una de ustedes. Mariela, el alcance es ilimitado, ya no se habla de 500 metros, sino que uno puede caminar y correr lo que quiera. Exactamente, sí, manteniendo la obra que está prevista en el decreto, pero bueno, por zonas rurales de nuestra ciudad. ¿Eso debe resultar en el caso del horario o es el mismo del decreto provincial? Sí, sí, sí. Todo esto se enmarca dentro de lo previsto por el decreto provincial que prevé los horarios de 6 a 19. Y bueno, respetando, bueno, en el caso de las salidas con niños, hasta tres menores rige el DNI del adulto para respetar el tema de los días que corresponden. La previsión de salir ir respetando el DNI tiene que ver con no sobrecargar las áreas, que es tal lo que prevé esta fase de la cuarentena. Así que, bueno, eso. Gracias. Gracias.